¿Cómo sobreviven las cosas más corrientes de la vida cotidiana? ¿Cómo sobreviven las mujeres que me hablan de sus maridos y cuando me hablan de sus maridos yo tengo la sospecha de que muchos de ellos son personajes de este tipo? Son personas que realizan una tarea, a lo mejor son gerentes de banco, pero después son ellas las que tienen que hacer absolutamente todo. Porque si hay que sacar unas entradas por teléfono, el tipo que habla con los clientes, no sé qué, cuando se lo saca de ese contexto y se lo enfrenta en la vida cotidiana para hacer la cosa más mínima, vamos a decir, oye, vete a por el pan. Eso ya no puede, ¿no? Bueno, es otra de estas características. Voy a finalizar, para dar unos minutos de poder, voy a finalizar comentando, digamos, el interés más allá, porque claro, hoy cuando estaba pensando cómo hablar de este tema, teniendo en cuenta que me imagino que habrá en el público algunas personas que tengan un interés en la clínica y otros para los cuales, bueno, la clínica no es un interés directo, digamos. Bueno, bueno, qué puede aportar el conocimiento de este tema de la psicosis en general y en particular de la psicosis ordinaria, ¿no? Entonces, quisiera finalizar con la siguiente reflexión. Quisiera que ustedes reflexionaran sobre lo que supone, desde el punto de vista del saber, por una parte, pero también desde una perspectiva ética en la concepción de la subjetividad, lo que supone, la grandiosidad que supone considerar la locura como paradigma de la estructura. Es decir, porque consiste, me refiero, me parece que es uno de los gestos más importantes que ha realizado Lacan, cuyas consecuencias, lamentablemente, por fuera de lo que es nuestro pequeño mundo psicoanalítico, todavía no son suficientemente reconocidas y quizás no sean reconocidas nunca, porque evidentemente hay siempre una tendencia a, por parte del pensamiento, apartarse de la verdad, ¿no? Lo que supone mostrar que en el fondo, digamos, común de todo ser humano, hay algo que todos compartimos, digamos, me parece que eso es lo que es la verdadera universalidad, que es nuestra inermidad, nuestra indefensión, ante ese avasallamiento terrible y al mismo tiempo sin el cual no seríamos humanos, que es el lenguaje, de ese lenguaje del cual todos padecemos los efectos. Por supuesto que estar loco es una forma singular de padecer esos efectos, una forma quizás extremadamente despojada de toda defensa, de allí que Lacan consideró que el psicótico es el mártir del inconsciente, en el sentido de que es una persona que está, digamos, expuesta al martirio del lenguaje sin ninguna defensa, sin ningún velo, sin ninguna posibilidad de escapatoria, es decir, que lo experimenta en lo vivo de su carne, por así decirlo, es una metáfora, y a veces es más que una metáfora. Por eso el delirio es ya una defensa, es un intento de construir una especie, digamos, como de un orden narrativo, que da una cierta coherencia, una cierta estabilidad a ese torbellino de la lengua y del goce que es la locura. Freud ya sabía que del delirio participamos todos, en el sentido de que nadie puede vivir sin aferrarse a alguna ficción, pero en la actualidad hay algo que podemos reconocer como una tendencia creciente en las sociedades contemporáneas, y vuelvo a la experiencia, que puedo recabar, digamos, de mi experiencia en la sociedad británica, una sociedad, digamos, un mundo en el cual el lazo social avanza hacia una descomposición, donde asistimos, evidentemente, a la disolución de las grandes estructuras narrativas, la disolución de las ideologías, de las religiones, etc. Es decir, una fragmentación progresiva de la vida, donde todo avanza hacia una especie de liquefacción de los valores, de las referencias estables, etc., eso, digamos, obliga necesariamente a una revisión muy profunda, digamos, de las categorías clínicas, porque evidentemente va a ser difícil imaginar que en el futuro nuestras categorías tradicionales van a seguir sosteniéndose de la misma manera, nuestras categorías clínicas, neurosis, psicólogos y cadversión, en un mundo donde todo avanza, digamos, en el sentido de que aquello que separa el sentido del sinsentido es cada vez más borroso, cada vez es más difícil distinguir qué es el sentido, qué es el sinsentido. La propia cuestión que traía Adolfo, que es también el reflejo, o sea, le parecía a él poco creíble que la historia con la que empieza mi novela haya podido suceder en la televisión y resulta que sucedió de verdad, lo cual muestra... Por eso te digo que es poco televisivo. No, es poco televisivo, pero muestra que efectivamente cada vez... Es decir, nosotros teníamos unos ciertos criterios para imaginar qué cosas se pueden pasar por la televisión y qué cosas uno piensa que no, que eso de momento en la televisión... Bueno, cada vez eso es más. Es más, uno escucha la radio hoy en día y ya no se sabe si está escuchando la radio, está escuchando a alguien en el baño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Lacan comprendió que sin abandonar la idea de que efectivamente es fundamental establecer distinciones, de que no se trata de uniformizar todo, pero que sí hay que estar atentos contra o ante, digamos, la tendencia creciente de una sociedad en donde la configuración cambia, digamos. No podemos hacer una valoración, un juicio de valor sobre esto, no vamos a agarrarnos a la cabeza y decir qué ento mejor se vivía antes o qué barbaridad lo que está pasando. Bueno, evidentemente son formas distintas, los seres humanos hoy se relacionan de forma distinta, se aparean de forma distinta, a veces ni siquiera se aparean. Bueno, y esta reflexión de la psicosis de la realidad, además de tener una incidencia muy directa en lo que es un problema para el clínico, es también una forma de abordar estas transformaciones de nuestra civilización. Bueno, espero haber transmitido más o menos alguna idea no demasiado compleja, o por lo menos no todo el tiempo demasiado compleja, que esto haya suscitado el interés. Música ¡Suscríbete al canal!